Harry Potter me ha acompañado desde pequeña, entonces eso ya no son solo los libros, es que yo he crecido con esos libros, que esa saga me ha acompañado durante toda mi infancia prácticamente, porque yo empecé a leer los libros de muy pequeña y toda la adolescencia, que yo creo que es cuando una persona va empezando un poco a saber por dónde quiere ir tirando, qué va haciendo. Entonces para mí es importante porque creo que me ha hecho ser como soy y porque me ha dado cosas que sin esos libros yo estoy segura de que no tendría.